Como el espejo que soy de los otros Los otros me devuelven a mi voz Como a los pasos de todos nosotros Que el fuego que fue ellos da calor La suerte es una flor en cada espera Espera es una suerte para ser Esencia de tu vida la quimera Que por los ojos de otros quieres ver Invierno con sotana en primavera Los corazones llenos de carbón Y un gozo en las pupilas de las fieras Camellos del amor ¿Quién ve cuando ve por entre tantos ojos? ¿Qué tiene la vida? Si yo vivo de alquiler En un balcón de tus retinas ¿Quién ve cuando ve por entre tantos ojos? ¿Qué hay en cada esquina? Y a veces ocupe ver El mejor sitio en tus pupilas Y nada A veces hay luz y a veces hay nada Y mira A ver si eres tú o eres el cuento De una edad Y duerme En sueños de quien no sé saberá Y mira Como el festejo de todos nosotros Los otros me devuelven a mi luz Como en las casas de todos nosotros Están los otros en su multitud La muerte es una loca compañera En los andenes de cada estación Del tren que nunca para la entretierna De los que bajan vacíos de amor Invierno con sotana en primavera Los corazones llenos de carbón Y un gozo en las pupilas de las fieras Camellos del amor ¿Quién ve cuando ve por entre tantos ojos? ¿Qué tiene la vida? Si yo vivo de alquiler En un balcón de tus retinas ¿Quién ve cuando ve por entre tantos ojos? ¿Qué hay en cada esquina? Y a veces hombre El me consigue en tus pupilas Y mira A veces hay luz y a veces hay nada Y mira A ver si eres tú o eres el cuento De una edad Y duermes En sueños de quien no se sabrá Y mira Y mira Gracias Joaquín Cardalón